Hola amigos de Agua te cuento bienvenidos a otro capítulo más el día de hoy hablaremos de la deriva continental como los continentes donde estamos parados no siempre estuvieron aquí en los años 60 y 70 alfred weiniger desarrolló la teoría de las placas tectónicas que nos dice que las masas de tierras superficiales que nosotros estamos pisando en algún momento estaban enudidas en un solo continente llamado supercontinente panquea este supercontinente nos relata al precedido en dos grandes masas continentales los del norte para dar origen a europa asia y norte américa y los del sur para dar origen a áfrica y suramérica esto lo sabemos desde hace 190 millones de años gracias al magnetismo o esa alineación que queda grabada en las rocas encontradas en ambos continentes hasta acá el capítulo de hoy de agua te cuento si quieres saber más cosas ven al museo del agua y estás pendiente de nuestro próximo capítulo chao